Alcalde de Arauca le salió al paso a las denuncias hechas por el gerente de EMAR. Dice que la alcaldía no tiene contrato con esa empresa para cancelar subsidios. El alcalde de Arauca le salió al paso a las denuncias hechas por el gerente de la empresa de aseo de Arauca EMAR sobre el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. El burgomaestre aseguró que no tiene contrato con esta empresa y quien debe pagar es la empresa de Encerpa. Yo le digo a la empresa EMAR que el municipio de Arauca no tiene ningún vínculo con esta empresa. Que el contrato que ellos suscribieron de la tercerización de este servicio lo hicieron fue con Encerpa. A mí no me corresponde como alcaldía o como municipio girar unos recursos a esta empresa. El paso que yo tengo que dar es un paso legal que tengo que esperar que los recursos me lleguen de la gobernación porque el municipio no estaba certificado. Ahora sí el municipio está certificado. La gobernación de Arauca nos pasó estos recursos hace como 15, 20 días. Entonces estamos haciendo el contrato para hacerlo llegar a Encerpa y que Encerpa le distribuya a EMAR de acuerdo al contrato que ellos tienen vigente para la recolección del aseo en la ciudad de Arauca. Según el alcalde de Arauca los recursos serán girados a la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa. Yo no tengo ningún vínculo contractual con esta empresa. EMAR no puede salir con evasivas, con estas cortas, que es que el alcalde le está reteniendo estos dineros. Le recuerdo a EMAR que el municipio no tiene ningún vínculo contractual con esta empresa. Que esta empresa si no quiere recoger el aseo es porque es incompetente, porque está sacando excusas donde no las hay. Que no le eche las culpas a la administración municipal cuando ellos tienen un contrato firmado es por la empresa Encerpa. Allá es donde se debe de acercar él a retirar estos recursos. El burgo maestro le recordó a la empresa de aseo EMAR que el municipio no estaba certificado. Y vuelvo y le aclaro, el municipio no estaba certificado para mandar estos recursos. La plata viene desde el departamento de Arauca y acto seguido yo lo que tengo que hacer es mandarla a la empresa de servicios públicos Encerpa. La cual tiene un acuerdo firmado municipal desde hace muchos años que el municipio de Arauca le otorgó las facultades a Encerpa para que prestara el servicio de aseo, el servicio de agua potable y de alcantarillado. Que Encerpa en un acto, en un contrato que se hizo hace tres años, tercerizó este servicio con la empresa EMAR sin siquiera pasar por el despacho del alcalde o por el consejo municipal. Entonces que este señor gerente de Encerpa sepa a quien dirigirse para reclamar esos recursos que yo creo que la próxima semana van a estar en la tesorería de Encerpa. La empresa de aseo de Arauca en Mar tiene que verificar de quién es la competencia de la recolección de la basura de los asentamientos urbanos. Que mire bien de quién es la competencia, si es de Encerpa o si es del municipio. Pero que no puede salir con excusas, que lo que tiene que hacer él es recogerle el aseo a la ciudadanía de Arauca que para eso se le está pagando y no que saque excusas de que si me compete o no me compete porque él tiene un contrato firmado para la recolección del aseo en todo el municipio de Arauca. Entonces si no es competente o si ve que le está quedando grande pues que renuncie a estos contratos a ver si el municipio de Encerpa retoma el tema del aseo. El alcalde de Arauca sostuvo que la empresa de aseo de Arauca, Emar, no está cumpliendo con el contrato entre Encerpa y ellos. Yo lo vengo denunciando en todos los medios. Emar viene funcionando mal desde que nació Emar. Nunca he mirado el primer día donde la gente esté satisfecha con el aseo de Arauca. Esta empresa como se hicieron con un contrato simplemente para favorecer a esta empresa, dejaron maniatado a Encerpa, Emar, con un contrato totalmente viciado de una cantidad de cosas. se aprovechan de que Encerpa en ese momento hizo ese contrato mal y se están aprovechando de todo esto, de esto está leguleyada para incumplir en algo que hombre, que le hace daño a la ciudad, que le hace daño al medio ambiente y a los habitantes como es la recolección ineficiente que presta esta empresa de aseo en la capital araucana. Los recursos de los estratos 1, 2 y 3 serán girados en los próximos días a la empresa de Encerpa. Encerpa.